No es un poema, no es un soneto de Quevedo. La novela es, dentro de, entre todas las disciplinas literarias, probablemente sea la que más impurezas acepta. Hemos comenzado una nueva época a la AFREC, a la Associación Colegial de Escriptores. Hemos reforzado la estructura, hemos fijado mucha gente, muchos socios, incluso la revista librújula se ha adherido a nosotros y ahora la tenemos en una de las habitaciones que tenemos a la su, aquí en la cinquena planta. I hem començat una sèrie de cicles, que han començat ja aquesta temporada, on intentem respondre una mica el que ha estat el tarannà, també de l'associació, alguns dels seus socis, també a la literatura. Quan ens movíem per les diferents administracions, per intentar una mica salvar els mobles, nos explicàvem que nosaltres seran una associació d'escriptors de tota la península que té millors escriptors. Aquí estan el Luis Luis Pizorro, el Marcel, el Vila Matas, el Martínez de Pizón, el Vidal Forca, la Marta Pasadona, la Carme Riena, el Michel de Palau, tots tristes. tenemos más de mil carnet y nos vamos a decidir a hacer una serie de jornadas ahora durante la tardor dedicadas a figuras representativas del que ha estado la literatura contemporánea en este caso gente que es muy próxima como es en este caso las jornadas de hoy y de mañana que es el Roberto Bolano y a final de mes haremos unas dedicadas al Manolo Básquez Montalbán que vendrán Eduardo Mendoza, José María Pou el actor, el Carlitos Tanón el Masoliver figuras d'aquestes a part de l'udit lo que hemos hecho en el caso del Roberto Bolano que está asociado con toda esta gran repercusión que ha tenido también de vendas gaire bien postum todo este fenómen doncs una mica com si com la persona com el poeta podríem dir d'aquesta d'aquesta època de la transició dels anys 70 com va arribar amb les coses que s'havien fet amb els col·lectius pràcticament de l'underground barceloní que hem triat el Bolano perquè ha tingut una gran repercussió una gran visibilitat ha tingut també unes vendes excel·lents sobretot en alguns países de Barcelona però aquí també ha funcionat però nosaltres el que quan vaig plantejar aquest cicle centralitat el que m'interessava era agafar escriptors actuals que havien tingut relació amb ell per parlar d'ells mateixos i del que havia passat jo crec que aquesta taula que plantegem avui amb els tres em sembla que no s'havia fet mai Bruno els tres no havia gestat o nunca i són diríem tres personatges dels supervivents eh? supervivents bueno bueno si a ver he notat esto bueno sempre es pot improvisar i i bueno havíem fet aquesta aquesta tria aquest primer dia aquesta primera jornada és gairebé biogràfica perquè està associada a personatges fonamentals no només amb el Bolaño sinó amb el que és la pròpia obra d'Extre de l'Antoni García Porta Alge Porta consigna els seus llibres a Cantilado que fins i tot va escriure un llibre a quatre mans amb el Bolaño el coneixes pràcticament des de l'any 77-78 avui i el vas acompanyar fins al final fins al final dels seus dies el 2003 no? el moria el Bolaño amb 50 anys al costat tenim el Bruno Montaner el Bruno Montaner que és xilè el Bolaño el va conèixer a Mèxic i va estar en totes aquestes operacions de l'infrarrealisme que no sé si es parlarà o no però que també es ha vingut com una mena de tòpic era també un dels poetes de l'antologia Algunos poetes en Barcelona que va publicar Xavier Stavater Alexander Pacloaca era un d'aquells poetes que ens van cridar tant l'atenció quan va sortir el llibre que vam anar a comprar el llibre a descobrir què feia tot allò perquè ni de cop i volta tenim a la ciutat poetes bícnics que estaven tots allà fent sonets en la vida fins i tot els més revolucionaris també estava el Toni Garcia Fornall també hi era amb aquesta antologia i a l'orna perdoneu hem dit que va publicar les novel·les a Cantilado a Toni Garcia Fornall que en Raja que va publicar l'obra completa poètica del Bruno Montaner i després de l'orland que oblida que completa i després aquest home l'orlando que és un fenomen que és un fenomen de la natura i que tenim també vivint aquí a Barcelona i que l'altre llengua parlava per telèfon i deia hòstia David que no sé què tinc 73 anys me duele esto me duele lo otro i dic hòstia és que clar 73 tindré que duele algo volguis si no seria trampa que tot just hi ha aquesta novetat d'aquesta traducció de poetes que són molt complicats però que a l'orlando se'ls ha currat a tope i ha aconseguit fer aquestes edicions que han estat diríem molt dificultoses de parir i de reconstruir i també de publicar i ja no us diré més farem una mica un itinerari i sortiran coses que no us han explicat mai i documents inèdits per als que heu vingut i que us agrada concretament el bolanyo sortiran coses que que pràcticament són inèdites o sigui crec que serà bastant interessant intentarem ara és un quart de vuit intentarem estar com una hora i mig aproximadament i després us deixarem escapar a veure si veniu demà que hi ha la Valeria amb ells no? ja t'acabar a fer l'exposició que estàs per aquí no? que vull fer un portó i me vaig canviar les ulleres ja veia poc i ara veig veient que conec a tots i després vindrà també el Fernando Valls que va ser el que va fer a Congrés Bolanyo a la Universitat Autònoma i acabarem amb un recital de poemes del Roberto doncs una mica per no estar parlant només de novel·les i de tot això sinó que nosaltres estirem també molt cap a cap a aquestes coses dels versos i la parantula no? i començarà Antoni García Porta allí porta que porta 250 folis de futbol de futbol bueno ho he reduït una mica perquè m'havia dit que tenia una hora però com que he vist que hi havia futbol llavors dic no farem 35-40 minuts i després els nostres ja s'apanyarà doncs si haguéssim que era el tal parça no t'hauria convidat que no sigui que després com tu dius no estuvi comencem a veure com va desfilar la gent per aquí quan comencen a parlar gràcies al em sentiu bé no? sí molt bé gràcies al David i per bueno per haver-me convidat a participar en aquest homenatge al Bolanyo ho faré tot en castellà perquè era l'idioma amb el que ens enteníem amb ell i per tant a més a més com que llegiré molt text seu dons així en el ámbito va? bueno jo crec que és una bona oportunitat la que me ha ofrecido David de participar en aquest encuentro en aquest homenatge sobre todo perquè podré ofrecer una certa versió de los hechos però igual també és una certa versió de una de una práctica i és que m'ha pedido que les hable de la escritura a quatre manes algo de lo que debería tener alguna experiencia después de la novela que escribí con Bolaño y que después he seguido practicando con Gregorio Casamayor que está aquí aquí en el centro y después con Gregorio y con otro amigo pues en fin hemos intentado hacer un proyecto a seis manos cada vez lo complicamos más bueno con toda esta experiencia yo creo que les podré hablar un poco de este tema bueno mi editor en acantilado Sandra Ollo dice que debo haberme convertido en un especialista nacional en escritura a cuatro o seis manos pero que eso es por mi propia culpa que yo solito no lo he buscado normalmente tiene razón pero en esta ocasión yo creo que no que solo la tiene a medias porque como verán o intentaré explicarles la culpa de mi constante participación en proyectos de escritura a varias manos procede de Bolaño que es el que me enoculó el virus y tal bueno pues ahí vamos porque de todos modos de lo que ustedes querrán que les hable es de mi experiencia con Bolaño y porque me temo que es por eso que están aquí para escuchar lo que tengamos que decirles sobre Bolaño pues Bruno Orlando y yo mismo los que participamos en este homenaje por mi parte bueno si es que podemos descubrirles algo nuevo porque a estas alturas ya se ha hablado tanto y se habla tanto en distintos congresos homenajes etcétera de Bolaño que al final no sabes si estás aportando algo o no bueno por mi parte es lo que yo intentaré descubrirles algo nuevo así que si me lo permite yo les hablaré de mi experiencia de escritura a cuatro manos de cuando escribimos consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de George allá por los primeros años 80 del siglo pasado novela que se publicó por primera vez en 1984 y también intentaré transmitirles un poco de un contexto en el que eso sucedió y de cómo afrontamos la redacción de la novela y de algunos aspectos creativos relacionados con la escritura y nuestra manera de entenderlo ya puestos de nuestros numerosos fracasos que fueron muchos en definitiva los de la escritura a cuatro manos y de algún modo el retrato de una época a poco de conocernos en 1978 a Bolaño a mí se nos ocurrió que podíamos llevar a cabo algunas colaboraciones llamémoslas creativas póngalo así entre comillas escribieron un prólogo más o menos reciente de los consejos que es como nosotros acabamos llamando la novela que no debería ser fácil llevar a cabo una novela o una obra entre dos puesto que la realidad así lo confirmaba que los impedimentos son numerosos y de distinto orden pero que a veces sin embargo casi sin que te lo propongas sucede y sucede todo de una manera con una sentillez y yo digo inusitada si me seguís oyendo si no alguien que levante la mano y tal y dije y dije allí que posiblemente los consejos de un discípulo de Morrison a un parátido de Joyce y diario de Bach que es el cuento que recogen las ediciones tanto de Acantilado como la última de Alfaguara pues que sean el resultado de uno de esos buenos momentos pero cuáles son los impedimentos de los que hablo en el prólogo pues un sinfín de problemas que van por ejemplo desde la elección del tema al desarrollo del argumento la voz el tono los tiempos verbales el equilibrio de adjetivos la caracterización de los personajes los puntos y aparte o el orden en el que deben aparecer los autores todo esto acaba siendo a veces unos impedimentos bastante difíciles con cierta dificultad y no ya se habrán dado cuenta suelo comenzar habrán adivinado que escribir a cuatro manos no es un asunto para escritores que se molestan en cuanto les tocas una coma escribir a cuatro manos a seis a ocho las que sean es algo así bueno al menos yo siempre me lo he tomado así pues como escribir por deporte el resultado final debe cumplir con los estándares que uno tenga por supuesto y si no queda bien pues oye no la llevas al editor y no pasa res pero y te quedas con la experiencia y ya está pero el viaje es complicado complicado y mejor tomárselo con cierta distancia y mucho play ya digo hacerlo un poco por deporte en concreto mi experiencia con Bolaño no fue fácil acometer los proyectos que llegamos a plantearnos piensen que tanto antes como después de los consejos y del cuento diario de Bach probamos con guiones cinematográficos probamos con otros cuentos con una novela policiaca que nos duró una tarde y la planteamos y se acabó así planteamiento pam pam fuera ya nunca más se supo y de todos estos proyectos no tuvimos ningún resultado mínimamente aceptable lo más que conseguimos fue plantear esbozos se los digo para que vean lo complicado que suele ser y creo que nunca supimos afrontar un proceso de escritura que partiera de cero es decir plantear una idea y desarrollarla con una participación equilibrada en el proceso de ambos escritores en cambio con los cuentos muy temprano llegamos a la conclusión que debíamos reescribir el uno los cuentos del otro eso al menos solucionaba esa cuestión de no saber partir de cero y aunque recuerdo un par de ejemplos porque la correspondencia que nos cruzamos siempre hablamos de cuentos que van arriba y abajo la verdad es que tan solo conseguimos el resultado deseado en uno que es este que es el público que es Diario del Bar bueno les estoy hablando de cosas que sucedieron hace muchos muchísimos años casi todo en los años 80 del siglo pasado con alguna incursión en los primeros 90 ya ven de cuando les estoy hablando mis poemas en prosa prefiero mantenerlos en los cuadernos hasta que se corrijan solos bueno luego hay una carta del mismo mes 26 días más tarde en la que hace otro comentario en el tiempo arco iris duro como un país muerto vaso de agua en una vitrina versos podridos en una biblioteca en verso a lo concreto siempre queda a la mano de quienes hablan en verso y nada saben de poesía peluda o de ancas no escandidas a partir de la cadera de la muchacha y conociendo los acertijos de Bolaño podemos imaginar como empezó toda esta idea de los juegos el interés no solo por las expresiones del arte plástico y la literatura sino también los nuevos lenguajes visuales y sonoros los descubrimientos físicos de Einstein y los filosóficos del tiempo como Bergson la imposibilidad del arte frente al horror de la guerra los cuentos de Bolaño es muy importante en su obra he visto algunas opiniones despreciativas por ejemplo este es Volpi dice una cosa que me hace mucha gracia y dice los cuentos de Bolaño no valen nada no tiene ningún interés excepto un par no dice que en barro son los que le gusten en fin la posibilidad de que lo vean se lo preguntaré pero es una obra menor a mi no me parece una obra menor yo creo que es una obra muy mayor créeme no es el amor el que va a venir sino la belleza con su estola de albas muertas sí porque la idea original era hacer una sesión de espiritismo y eso es importante